¡Ay, se acabó el tiempo, señores! ¡Entreguen sus exámenes! ¡Ay, esto es muy interesante! El señor Tontón y el señor Tontín y el señor Nodoyuna están en el área equivocada. ¿Ha pensado alguna vez en ser plomeros? ¿Plomeros? ¡Plomeros! Pero no así para el señor Patán. Él definitivamente muestra una habilidad natural para ser líder. Por lo tanto, recomiendo que él sea el comandante de este escuadrón. ¿Aceptaría, señor Patán? ¡No! Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Recibir órdenes de Patán? ¿Quién diga que llovera antes de que acepte órdenes de este inepto y...? ¿Fuís? ¿Es usted, jefe? ¡Sí, señor! ¡A los aviones, chicos! ¿Pierre? ¡A él! ¡Sí, sí! ¡A la orden, señor! ¡A la carga! ¡A la orden, pilotos! Ahora Patán recibe algo de su propia medicina. ¿Están listos para la operación triturando? ¡Listo! Creo que yo también estoy listo. Esto hará que Patán quede mal. ¡Nunca da resultado! ¡Aquí viene para el lobo! ¡Se dirige a nosotros! ¡Se acerca! ¡Ya casi! ¡Cuchilla abajo! ¡Hielos, lo perdimos! ¿Eh? ¿No les dije? ¡Nunca funciona! ¡Muy bien, chicos! ¡Tratemos de nuevo! ¡Tu calma, señores! ¡Con calma! ¡Aquí viene! ¡Cuchilla abajo! ¡Pierre, ¿pasa algo! ¡Voy, señora! ¡Hagé algo! Bueno, ¿y me dará una medalla por esto? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Pedas de metal! ¡Señores! ¡Ha habido un terrible error! Confundí el examen del señor Patán con el examen del señor Nodoyuna Así que el señor Nodoyuna es quien debe ser el jefe ¿De nuevo, jefe? Tome, es para usted ¡Ay, discúlpeme, jefe! Lo que pasa es que yo creo que fallé ¡Ah, cabrita, 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 cabrita! ¡Ah! Bueno, jejeje supongo que saben quién manda agua Y en cuanto a ti, Patán pasarás todo el resto de este año en la pejera ¡Acaben el balobu! ¡Rajajajaja! ¡Gobierno doy un abrazo!